La Comisión Europea ha autorizado este viernes la comercialización condicional en el bloque del Remdesivir, el antiviral para tratar la COVID-19, apenas una semana después de que la Agencia Europea del Medicamento recomendase su uso, según ha informado en un comunicado. Bruselas ha destacado que este permiso se ha concedido en un plazo excepcionalmente corto gracias al procedimiento acelerado que ha contado con el visto bueno también de los Estados miembros y que ha permitido acortar los tiempos frente a los 67 días de media que se suele tardar en conceder estas autorizaciones. El anuncio llega además un día después de que el Ejecutivo Comunitario confirmase que está negociando con Gilead Science la reserva de viales de este antiviral, un movimiento que se ha conocido después de que Estados Unidos anunciase un acuerdo con la farmacéutica para asegurarse el suministro de este fármaco hasta septiembre. Gracias. 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 Gracias.